Arta, te voy a decir la verdad Es mi niño y yo somos A ver Ari y Adrián, pasar, pasar dentro Venga, pasar dentro a los dos porque madre mía Eh, a ver, yo tengo una pequeña sospecha Ari y es la que te voy a decir, pero bueno, Adrián Ay, ¿quieres jugar tú conmigo? Sí, sí Sí, pues mira, aquí hay un montonazo de dinosaurios Sí Sigan estando aquí tus dinosaurios Ala, ¿y esto qué es? ¿Cómo se llama? Elefante, ¿no? Mafia rusa Yo personalmente tengo unas pequeñas sospechas De que Adrián se parece muchísimo a Ari ¿No os habéis dado cuenta? ¿Pero qué dices? ¿Qué me estás contando? ¿No os habéis dado cuenta que Adrián se parece muchísimo a Ari? ¿Qué dices, Arta? ¿Pero qué dices? Ari, dime la verdad ¿Es tu hermano o no? Que no lo conozco de nada No sé ni de dónde ¿Qué dices? Mira, se parece muchísimo Es igual, es igual que tú Ari, confiesa ¿Es tu hermano o no? Que no Tío, pesado Ala, te está tirando hasta juguetes Adrián, creo que nos hemos quedado solos Tú y yo Yo voy a llegar hasta el final de este asunto de la vida ¿Qué dices, Adrián? ¿Cómo se llama esto? Vaca No No, no, no es una vaca No, no es una vaca No sabes lo que es No, no Esto es una guau guau ¿Cómo hace el perro? Bu ¿Vaca? ¿Cómo hace la vaca? El caso mafiaros es que yo voy a descubrir si Ari es realmente la hermana de Adrián Así que quieran absolutamente Pum, 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 pum Se suscriban al canal para superar a Cristiano Ronaldo Y para salir de la pantalla como Johnson35 ¡Yo, sí! Exacto Y hoy 100% descubriremos si son hermanos o no ¡Nakar seco! Veniros un segundo, no sé si dónde estáis o qué Tenéis que venir a la habitación porque os tengo que confesar una cosa bastante interesante Además está Adrián en la habitación ¡Hombre! ¡Adiós, Adrián! ¿Cómo estás por ahí? ¿Cómo estás? ¡No! ¡Chocas! Estás como enfadado, ¿no? ¿Cómo tengo? Estás como enfadado, ¿no? Adrián, ¿qué te pasa? Míralo, míralo Míralo con la cara esa de asesino De asesino ¡De dinosaurios! ¿Eh? Eres un asesino de dinosaurios, ¿eh? Vente, Ari Es que no, te salgo Vente, vente, vente No, quiero que vengas ¿Por qué? Os voy a decir una cosa que vais a flipar ¡Ari, ven! Por favor, escuchadme absolutamente todo Porque tengo aquí a la familia reunida Suscribiros acá para superar a Cristiano Ronaldo Y dejad un pedazo de like Si vosotros queréis que Adrián y Ari son hermanos Te lo juro que se parece muchísimo A ver A que tú te pareces muchísimo a ella ¿Qué dices? Son iguales Son iguales Son hermanos 100% Es que 100% fíjate ¿Pero qué me estás acostumbrada? ¿Qué no? Que no son hermanos 100% bro, es que son iguales O sea, fíjate Mira, hasta lo dice Que no son hermanos Que sí, que son hermanos Pero míralo O sea, que sí Ari, Ari Es que te pareces muchísimo No Sí, de verdad que sí Te pareces un montonazo a Adrián A ver, chavales Veníos vosotros un segundo Ari, quédate con tu hermano No Que no es su hermano, yo creo Vale Que sí que es su hermano Bueno, Adrián literalmente se está yendo a pasear por la casa Ahí, fuerte, Adrián, fuerte Lo que estás tú, fuerte Tira fuerte Tú puedes, Adrián Uy, qué fuerte que estás, Adrián Y se va corriendo por ahí ¿Qué está pasando ahora mismo? Son, son hermanos sí o no Te lo juro que se parecen muchísimo En mi opinión yo creo que tienen algún parecido Es que tienen mucho parecido No algún Que va, que va No son hermanos ni de coña La Ari tiene el pelo liso Él tiene el pelo rizado A ver Mira, vamos a hacer lo siguiente Como a ti te conoce Tú vas a tener que hablar en secreto con Ari Y preguntarle de verdad Si son hermanos o no Ya que Anakar pues lo conoce bastante poco Y la ha secuestrado, la ha raptado Vamos, le ha hecho absolutamente todo en su canal Pero bueno Ves para allá y habla con ella Porque a mí obviamente pues no me lo va a decir Vale, Ari está justamente por ahí Cuidado que no nos vea Y ya mientras también voy a ir a por Adrián Dejo la cámara justamente a Anakar Graba esto Y yo con mi otra cámara voy a ir a por Adrián Adiós Pero antes, mira lo que hicimos por la noche La Fierrosa Ahora mismo mi amigo Pero Adrián está durmiendo Y hoy vamos a hacerle una broma súper, pero que súper tocha Y para eso vamos a necesitar al mejor robot de limpieza Que es el Roborock S7 Resulta que en casa somos un montonazo de personas Y siempre, pero que siempre Hay suciedad por todos lados Por lo cual Roborock es un robot súper, pero que súper inteligente Que te limpia toda la habitación súper rápido Además tiene una aplicación súper, pero que es súper fácil de utilizar Y además te crea un mapa de absolutamente toda la casa Donde tú puedes seleccionar Que si quieres que limpie la cocina Pues se va a la cocina Si quieres que se vaya al salón Se va a ir al salón Vale, cuidado Vamos a dejar el móvil por aquí Ahora os sigo contando Pero fijaros como funciona Es tan fácil como darle a este botón de aquí Le damos a limpiar Y empieza a funcionar ¡Franela! ¡Tenemos una maldita! ¡Ay, devoladora! ¡Es un robot! ¡Es un maldito robot! Que va a limpiar absolutamente toda la habitación No vamos a necesitar barrer nada Absolutamente nada Fíjate en esta locura Que va a empezar a barrer todo el suelo ¡Franela! ¡Despierta! Que te voy a decir un par de cosas que te van a interesar de esta cosa ¡Bro! ¡Para eso! ¡Bro! Esto es una maldita locura Y si quieres además te lo puedo regalar ¡Bro! ¿Pero qué es esto? Esto básicamente es el nuevo Roborock Además de todas las funciones que os he enseñado antes Tiene un montonazo más Aquí la habitación ya me ha creado básicamente lo que viene a ser el mapa de toda mi habitación Pero si le damos justamente aquí podemos regular absolutamente todos los modos Que si la potencia de la habitación Que fijaros que va a ir ahora mismo un poquito más lento ¡Y ahora mismo está a tope! ¡Vamos tío! ¡Cómo limpia! ¡Cómo limpia! ¡Cómo limpia! También tenemos aquí la intensidad de fregado Que creo que ahora mismo pues no tenemos agua en el robot Pero bueno aquí podemos poner que está súper mojado Y te fregará el suelo en un minuto Lo guapo de esto es que lo puedes utilizar tanto en Android tanto en iPhone La cosa que no diferencia de todos los robots es que es muchísimo más inteligente que los demás Por ejemplo, Franera, ponte enfrente de él y vas a flipar lo que hace Fijaros, ahí se ha chocado con Franera Pues lo que va a intentar hacer es darle la vuelta justamente aquí con el pie Y básicamente pues va limpiando absolutamente todo O sea, mira, ahora te está dando la vuelta Te va a dar la vuelta Y ya está, otros robots, no, otros robots ahora mismo estarían enganchados así con el pie de Franera Tengo unos trozos de comida y fijaros Vamos Roborock Ahora se supone que va a detectar que aquí hay suciedad Huye todo, que no quede absolutamente nada por el suelo Así que tendréis toda la información sobre Roborock y sobre su base Que es básicamente donde se guarda el robot automáticamente Si yo entro aquí a la aplicación y le doy justamente a estación Va a volver automáticamente Por lo cual tendréis absolutamente todo en la primera línea de la descripción Y ahora sí que sí, vamos a liarla pardísima Adria, ¿me escuchas? Bueno, está empanado, está empanado viendo a Cedro comer Una pregunta, ¿tú tienes algún hermano? Una hermana ¿Una hermana? ¿Tienes una tata? Una tata Una tata que básicamente en donde vivimos significa hermana, ¿no? O sea, ¿tienes una hermana o sí o no? Tengo una tata Es que es tu hermano seguro Que no, que no, que tiene unos rizos, pero tú lo has visto, que no nos parecimos de nada Da igual los rizos, simplemente que es que se nota muchísimo Pero que no, que no somos hermanos Ay, pero ¿para qué nos mientes? Pero que no estoy mintiendo Lo estás mintiendo todo el rato Pero ¿qué me estás contando? ¿Pero qué dices? Mira, literalmente se va, o sea, está persiguiendo, está persiguiendo a la maldita cerda Pero Adria, aún no me ha respondido la pregunta ¿Tienes una hermana o no? Es que, es que, es que, es que se está concentrando en el cerdo O sea, en mí no, pero en el cerdo sí Cerdo, por el cerdo, por el cerdo A por él, a por él Cuidado que están ahí, eh, Javi y Adria están hablando Adria, va, que me digas la verdad, si yo te lo digo Sí, no, dime la verdad, porque si me estás mintiendo de esta manera, te lo juro que me va a cabrear personalmente Yo te lo juro Adria, pero que no me mientas Que no te estoy mintiendo, que no es mi hermano Es que, lo sé, sienta cierta, sienta cierta Hermano, no me mientas Que no es mi hermano, pesado Eso me molesta, sinceramente, eso me molesta Me da igual, bro ¿Tienes un hermano, sí o no? No, 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 no ¿Ves? Es que se pone como muy nervioso, ¿no? Un hermano Un hermano No, 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 porque acabo de hacer así Hermano Eso, o sea, repetición ahora mismo No, no, no Es que es verdad, es que no me lo puedes negar Sí, es así Que no Que sí, que no Ari, que sí, que ya está No me vas a decir No, no te montes paranoia No, no me montes paranoia, no, esto no va así Tío, que me dejes Que no te vayas, no te vayas Eso es un... Cuidado, a ver cómo está harta ahí Adrián Vamos, Adrián, corre, 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 corre a por él El cerdo es más rápido que tú Pero, Adrián, Adrián Ni puto caso Esta es la definitiva, ¿vale, Adrián? ¿Tienes un hermano o una hermana? Hermana Hermana Acabo de escuchar bien que tiene una hermana Vamos a preguntarle a Javi qué está haciendo con Ari Si le ha confirmado que ella tiene un hermano Y si no, vamos a hacer un test de a ver si son realmente hermanos A ver, ¿qué te ha dicho? Bro, literalmente me lo niega todo el rato ¿Todo el rato te lo niega? Porque yo también lo niego, tío La cosa es que Adrián me ha dicho literalmente Que primero tiene un hermano Después una hermana Después una hermana Hermana, hermano, hermano, hermano Tiene tres años, no se entera de nada Ya, o sea, no se entera de nada Pero bueno, mira Te digo la verdad No son hermanos Mira, lo que vamos a hacer Mira, lo que vamos a hacer Es que yo ahora mismo voy a llamar a Adrián aquí Y voy a hacer un test de hermanos Adrián, ven a jugar Voy a bajar la cámara, ¿vale? Hola, Adrián, ¿cómo estás? Que te vengo a hacer un pequeño test, ¿vale? Vamos a hacer... Ay, que fuerte estás, ¿no, Adrián? A ver, a ver Pero bueno, Adrián Te voy a hacer unas preguntas, ¿vale? Adrián, te voy a hacer unas preguntas, ¿sí o no? Deja de pegarme ¿Sí o no, Adrián? ¿Sí o no? ¿Adrián? No ¿Cómo que no? Te voy a hacer preguntas Vale, Adrián A ver, siéntate conmigo Un segundo Ahí, ahí, ahí Sub, sub, sub Ahí está Vale, Adrián Yo te voy a hacer un par de preguntitas, ¿vale? Rápidas Bueno, Adrián, te voy a hacer un par de preguntas que también le he hecho a tu hermano, a Adrián Qué pesado, tío, con Adrián Sí, porque yo 100% estoy seguro de que sois hermanos Pero bueno, empecemos Adrián, ¿cuál es tu color favorito? El rosa El rosa ¡Qué chulo está el rosa! El morado El morado Uy, ya, 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 ya A mí también me encanta el morado Ahora, ¿cuál es tu animal favorito? Aquí ¿Aquí? ¿El dinosaurio? Sí Sí, vale, perfecto Tu animal favorito son los dinosaurios Madre mía, me está pegando al dinosaurio ¿Cuál es tu animal favorito, eh? Esto es difícil A ver, ¿cuál es tu animal favorito? Dímelo, dímelo a mí ¡Hámster! ¡Hámster! Con lo cual tú te vas a ir por el suelo Niña, hámster ¿Qué te gusta más, Adrián? ¿La piscina o la playa? ¡La piscina! ¡La piscina! ¡La piscina! Sí, sí, te puedes tirar Y puedes hacer un montonazo de cosas ¡La piscina! ¡La piscina! A mí también me encanta la piscina Mafia Rosa, suscribiros al canal ¡Pum! Para aparecer en la pantalla Y superar a Cristiano Ronaldo Que es nuestra meta colectiva Y sigamos con el interrogatorio ¿Qué te gusta más? ¿La hamburguesa o la pizza? ¡Hamburguesa! ¡Hamburguesa! ¡A mí también! ¡A mí también! ¡Me encanta la hamburguesa! ¡Me encanta la hamburguesa! ¿Tú gustas la rega? Eh, sí, a ver La pizza también me gusta Pero la hamburguesa es mejor ¿A que sí? Sí Obviamente ¿Qué está rica? Sí, está súper rica ¿Hamburguesa o pizza? Niña hámster ¡Hamburguesa! ¡A mí también me gusta la hamburguesa! ¿Estudiar o jugar? ¡Jugar! Bueno, bueno El Adria aquí Jugando con todos los animalitos ¿No? Con todos los dinosaurios ¿Comer o dormir? ¿Te gusta más comer o dormir, Adria? Eh, comer ¡Comer! ¿Te gusta más comer? ¿Y qué te gusta comer? ¡Chuches! ¿Te gusta comer o chocolate? ¿Chocolate, verdad? Niña, ¿qué prefieres tú? ¿Estudiar o dormir? ¿Tú qué crees? Yo creo que estudiar Porque se te da súper mal Dormir Dormir, obviamente Yo creo que a todo el mundo Nos gusta mucho más dormir Que estudiar Me he confundido de pregunta Mafia rusa Era comer o dormir Pero bueno La siguiente pregunta es esta Mira, Adria ¿Qué te gusta más? ¿La lluvia o el sol? Eh, cal ¡El sol! ¡Te gusta más el sol! ¡Mi amiguito, Adria! Vale Y la última pregunta, ¿eh, Adria? Pero depende Si hay prisión o no Depende de qué Depende de qué No, no Tienes que elegir una Y deja de dar botletas Porque me están mareando Porque literalmente estoy haciendo así ¿Sabes? Estoy yendo literalmente así detrás de ella ¿Qué te gusta más? ¿El sol o la lluvia? La lluvia Porque puedes jugar a Fortnite Ah, bueno ¿Te gusta más la lluvia? Por Fortnite Código ART Toda la mafia rusa la está utilizando Y si no la estás usando Haré esto con toda tu familia Imagínate No, no, no Te cojo así Y te mataré Para el suelo Verano o invierno, Adria? No, no El verano Eso es De la piscinita y todo El invierno porque es mi cumple ¿Y el mío también? ¿Cuándo es tu cumple? 29 de noviembre ¿En serio? ¿No te sabes? No, no, no sé El cumple de mi hija ¿Y el mío cuándo es? Eh, no sé El 11 de enero Mi hija tampoco se sabe el mío Somos la mejor familia de todas Pero bueno Choca a esos cinco, Adria Por terminar el test Todos me ignoraron Yo me siento ignorado Por ti Mafierros hemos terminado los test Tanto con Ari Tanto con Adrián Yo voy a llamar ahora mismo a Ari Y ojo a lo que os voy a decir ¿Dari? Sí, Ari La que supuestamente es tu hermana Vamos, Adrián Vamos, vamos Porque literalmente Se ha tirado un... ¡Hala! El vaso encima ¡Oh, eres cool, que Adrián! Le hemos tenido que poner ropa nueva La compramos ayer por si acaso ¡Oh, oh, oh, oh! Perfecto Viene Ari Justamente por aquí Eh, Adrián Necesito que te sientes con ella, ¿vale? Ahí está ¿Sois hermano o sí o no? No ¿Sois hermano o sí o no? Pero a ver Que no te... Tampoco te lo voy a decir Ari A mí no me mientas ¿Sois hermano o sí o no? Sí ¿Sí? Acabo de decir que sí ¿Tú dices que sí? ¿Sos hermanos? ¿Sí? No Sí ¿Seguro es tu hermano o sí o no? Sí No Arta, te voy a decir la verdad Este niño y yo somos hermanos ¿Qué? Adrián Y se va, se va también con su hermana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!